¿Al chile? Sí Nada, pues esta madre no se cargó, güey Ah, ya creo que hay Vamos y vamos, Aurea Azules La banda está rey locada Como esta una y otra Santa, si mire tus dedos La que siempre está alentando Y dale, dale, tigre Vamos y vamos ¿Dónde está rey locada? Se les pasaron, se les pasaron una, Azules ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, ¿en qué minuto vamos? Este perro me está empinando, güey Oye, güey, ¿en qué minuto vamos? En el 1.56 ¿Por qué en mi pantalla dice 5.20, güey? No, no, güey Güey, si vieras cómo me muevo, güey, no puedo hacer nada, güey Güey, me estoy moviendo bien lento, güey, no puedo hacer nada, güey Si, si me pudiera grabar, güey, puta, güey, te estarías riendo Güey, yo también ando lagueadísimo, güey Güey, pero, o sea, no, literalmente, o sea, no, me muevo de que... No sé cómo explicártelo, güey, pero... Güey, no sé qué está pasando, o sea, no tengo idea, güey No, tengo que hacer algo, mi puta, al chile me voy a grabar, güey Quiero que veas, quiero que veas qué tan... ¿Nalga eres? No, quiero que veas qué tan lento me muevo, güey 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 Ya me grabé, güey Ya hay evidencia, me voy para atrás Voy a reiniciar este pedo o algo, güey Ay, ya veas, güey, qué buen momento para laguear Güey, yo sigo moviéndome de que... Pasado de verga, güey Ah, vergas, güey O sea... ¿Me morí? Sí Güey Es que, güey, si pudieras ver cómo me muevo, güey O sea, de hecho Quiero ver si puedo... Si puedo reiniciar este pedo, güey Voy a reiniciar este pedo, porque al chile no me puedo mover, güey Lo siento, güey, pero necesito... Ver qué está pasando con mi compu, porque... No me voy a mover, güey No te lo escucharé No te lo escucharé No te lo escucharé Sí Sí Sí, te escucharé Voy a mandar el pinche video mientras se quiera volver a conectar este video Jajaja No, el chile no se quien esta pasando a mi compul, pero me estaba moviendo super lento Espero no pase ahorita que me vuelva a conectar, porque ya voy a perder la linea Si, Garen ya es 6 y te llevo a... Pues llevo a 40 de forma ¿Y yo cuánto llevo? 8 Me mola, güey Nada, el vato si me quiere daigarse una esquina puede reviar, güey Me pedo, güey Estoy dando ventaja que lo ocupo, güey Ya no, no tiene marcha en la puerta que se muestra, son las bastas bien llamas, pues si, lo siguen aquí, si, lo siguen aquí, lo siguen aquí, sus tunas, coño con tiempo para que he salido, por lo que sea, lo siguen aquí, lo siguen aquí, lo siguen aquí, hijo deige, lo siguen aquí, lo siguen aquí. Ya ya se esta conectando Pinchingado güey, una pinche easy lane Ya se tiró la torre güey Ya se tiró la oportunidad de brillar Uy 0% que pedo con esta estendejada güey Es una señal güey, no debí haber jugado Ah ya se esta moviendo bien güey Grasa del cielo güey Que nada güey Che galeta ahí fue el attack damage Me va a romper la verdad No, no debí haber ganado No, no debí haber ganado ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está el Garen! Puta Pinche garen estúpido Al chile discúlpame wey Pero ese vato no vale verga wey Te lo juro wey Pues obviamente se aprovechó de que wey Me fui cuanto, como 5 minutos wey Perdón wey Y el vato se va a ir agresivo wey Pinche black cleaver no vale verga Nada wey perdón mejor podemos farmear Si farmeo Si quieres tengo TP wey No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Ahí va. Madre... Oh, qué pedo. Me borro, güey. Nada, pues ya está al nivel de divearme el puto, güey. Qué chingado, güey. Vamos. 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 Ustedes mataron a mi amigo. Buena, güey. Buena. Y me la robó, pero ahí va. Vamos. Y lo van a matar, güey. Sí, oye, a mí también. No, no te maten, no te maten. Quiero que se haga el rojo. No. 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 Enganable Aguasurce, te voy a voltear Voy a voltear, voy a voltear Se acabaron Si, que hueva Puedo mandar a la verga a uno Pues si lo haces Voy para top Voy Ah ¡Ah! La chica va a matar a Wux ¡Ah! No se va a morir, güey Y ya tiene Guardian Angel Yo ahorita se lo quito la verga Bueno ¡Fuck! ¡Lol! Ni pedazos Pues según yo te iba a matar, güey Ah, ya había flasheado, pero no hay pedo No, se irá Sí, 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 sí No, no hay minios 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 Es que está también el Aurelio, güey Sí, no, yo voy a presionar mid, tengo TP Es cualquier pés La verdad, no quería usar un ulti de Anzillion pero güey, ¿Qué se lo ha hecho a Pillar? Y chingado Oh, que pedo Es que, que verga Es que necesitas estar subprendiendo, cállate el hocico Uy, se moñó una teamfight Hacemos que... Si, güey Galen, ya tiro Yo voy pa'ca No, yo voy pa'ca Mames Aurelion, aurelion Aurelion, aurelion Aurelion, aurelion Aurelion Me llené Huma Este muño De nuevo Qué guacé me arrastró Me llené Fue una trampa, ¿verdad? Sí Si sabes mamón que lo va a matar wey Pensé que le iba a matar wey Dije no mames Por mi viene el fin wey ¿Si? 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 LOL Buena Nice O sea, me flashó, Q, gira y ya O sea, iba libre Oh, güey El otro ahí llegó el ulti de Silian a pegar palo Oh Oh, ha 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 No, no, no Ah, chingai Ese pendejo no se muere Su madre De verdad Garen nada mas llega Q gira ult Y ya desaparecido Osea no me deja ni flashear De su ult Banshees wey A mi me tiene un perrote Este es el Banshees Dos de ellos traen Banshees Y lo estan haciendo wey No podemos hacer nada 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 Si tal vez Porque ahi andabamos Ahí esta Ahí esta El Garen wey Vamonos A mi el Garen me hace cagada Pero feo No 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 nooo Y a ti tambien al parecer Que pedo Porque quita tanto Se me ataque la E wey vamos a poder armar randoms una jala asi que mamadas ah ya me mori tiene guardian angel como quiera no pero no era el no le decia a urs le decia a urs para que no se vaya all in oh fuck fuck como es que estan bajillos lo malo es que esta el garen se va a curar se va a curar y va a divear al urs bye muerto buena wey es que no logro posicionarme wey no le vamos a hacer nada al garen no wey yo quiero farmear wey siento que pueden estar en barro no tu crees ay wey 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 me volteaba y me mataba wey nada mas porque le tiré la cuba si pueden estar haciendo varón entre fidel y kate ah ah esta la kate ¡Vamos a ver! ¡Cuánto dura el fear de ese cabrón, güey! ¡Oh, lo sé, mamón! ¡Güey, el fear de Fiddlesticks fue el que me mandó a la chingada! ¡Vamos! ¡Corre, Sera! ¡Y si lo matas, Raúl! ¡Se va voltear el gano! ¡Va ahí! ¡Oh, nice! ¡Vamos! ¡Ahora corre! No sé dónde se está... ¡Aquí está! ¡No, no! ¡No lo voy a empinar, güey! ¡Cómo que no, güey! ¡Qué buena, cabrón! ¡Ahora el pedo va a ser esto! ¡Lo van a hacer este! ¡Lo van a hacer! ¡Ve a Aurelion Sol yendo para allá! ¿Le damos para allá o qué? ¡Sí, quién, yo voy! ¡Tú, quédate ahí con la Aurelion! ¡No, ahí está barón! ¡No lo están haciendo! 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 El pinche Fear me mandó a la verga No puede ultiar a tiempo No mames Si ya estabas ultiado Wey como no se muere la Caitlyn wey me falta damage que pedo Ya me estoy dando el medio Ahora si el Garen ya se empezó a poner vida wey Ah pendejo wey pinche c***o Ahora si yo creo que ya van a ser varones Si lo pueden hacer sin Garen Pues mira una esta en la que ultea a Garen y nos metemos su link wey O al Fiddlesticks wey pinche Fear de Fiddlesticks es el que nos esta castrando Si wey si ahorita hubiéramos matado a Caitlyn wey pero pinche Fear wey Si Tambien esta la opcion de que puedo split pushar wey tengo velocidad wey Si Tengo el Tep No creo que ahorita sea buena idea Si 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 Es que Evelyn tiene que esperarnos wey Si wey no se que vergas hizo Y ahora en el sol wey No la mato en IMP2 Oh la otra esta en que me arme un pinche CC Rod wey Mira como se esta pushando wey Si wey No Evelyn Oh nice Oh nice Voy por un White Staff para hacerle buen damage al Gary Nice Nice Corran 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 No vete 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 Si Oye No mames, vatos tuve un silenciado todo ese tiempo, no puede flashear wey. Que mamadas wey son esas. Injo madresilio. No, Slyvelin ya se empinó al Garen sola. Ahí está la Caitlyn. No, se me hace que se muere wey. Oh, que buena. Oh, que buena, Urs. Se mamaste, Urs. Nada, se me hace que si me voy a armar CC Rod. Es que no puedo ser nada. Sí, para el split, para el split. O sea, es que me quiero meter wey. Ay wey wey. Es que voy a hacer Fear del Fiddle wey. Nice. ¿Dónde vas puta? Wey, es que al chido no puedo ser nada de las teamfights wey. O sea, me silencian. Entro y me silencian al pinche Fiddle wey. Mejor, mejor voy a armarme sin Fiddle. Mejor voy a armarme sin Fiddle. Mejor voy a armarme sin Fiddle. No, no, no. Creo que ahora si ya vienen para abajo. O no Acá está el Garen Voy a seguir pushando entonces Como que ya no le puedo hacer ni verga Ahí están, ahí están, corre, corre, corre No, ya me cargo a la verga Nada, nada, si corro por aquí A menos que me toque el Garen Nada, el Garen está acá arriba Ah, bueno, para mí entonces Si, mi madre Si te pelas Yo corro hecho madre, o sea, no me alcanzo ni el peor Están en bardón Voy, voy para allá No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Tiiin! ¡Ojo ya! Ya no se que armarme Pinche Fear otra vez se lo empinó Pues no esta el Fidel en la que dicen wey Voy para abajo o les tiro para un mid Pues se esta pushando abajo solo wey Si abajo la tiran solo wey Lo vamos que abajo se lo tiraron Ah vamonos vamonos Se me hace que mejor sordo igual estamos bajillos Aguas Beto El Fidel El Fidel No la tiraron El Fidel El Fidel Nada, voy por el CC Rod Lo voy a poner abajo bien sordo Por una plantilla Me quité el Sunfire Cave O sea, no quería perder ni movilidad Fuck Fuck Estoy muy lejos, güey Fuck Se quita un huevo a la Caitlyn, güey Como un perro O sea, le quité el Guardian aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Adiós, Caitlyn Bye, güey Huelga y simplemente lo voy a ignorar, güey, se me hace, güey Sí, güey Así que voy a vender mis botas, güey, voy a agarrar un Rabadon, un Lich, güey, no sé No, 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 no Va a hacer un damage de lejos, güey, cabrón Y ahora Uh, perro, el juego Ah la verga no había visto, güey La voz te está pushando sola ya Puedes poner el CC y te lo paro también Va a salir, no Ahí está el field sticks, ¿lo viste? Sí, voy a jugar, voy a jugar Sí, 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 sí All sealed, oh Ah, eso es mamá, güey ¿Tienes Guardian Angel? No No, güey, no me puse a dejar de ahí, güey Ni siquiera pude poner el CC rose, güey ¿Sabes qué? Se me hace que sí me conviene Guardian Angel Su madre Ah, la Evelyn la mataron, güey Yo pensé que venía Zaira, corre Ah, se me hace que ya es GG No, con que los plantitos de Zaira Pueden dejar de ahí Uy Uh, muerto el chileno La que tiene ya no tiene vida Pinche sigue en castrate Su madre Nice ¿A dónde vas güey? No tengo idea Vamos a ser varón Aquí está el Garen Somos cuatro contra tres Sí, sí lo pescas Nice Varón Ahí va güey Pinche URSS me lo ibas a robar Va a entrar el pinche Fidel Ahí anda el Fidel No güey, no lo vamos a hacer Van a venir a matarnos Ahí, fácil Según yo va a entrar el Fidel con el ulti Vámonos 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 Voy pa' mí Pues según yo güey, ya es All, todo o nada güey Aquí en esta teamfight se decide Qué pedo Tengo ulti en 36 Voy a poner un pequeño CC Rod ahí por... Sí, 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 ya toco Ah güey, nada más Que no nos agarre el ulti de Fidel 6 Y estamos vivos No, 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 no No mames Valiendo el No, 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 no Güey, estoy en ping de... Váyanse, váyanse, váyanse ¿Estoy vivo o estoy muerto? Estás muerto güey ¿Yo? Sí Ah no, estás vivo, estás vivo Van a ser varón, güey, el dragón ese güey Ah, está vivo Sí Sí Seguro Eh güey, según yo pude haber empinado a varios ahí güey Sí, güey, está empajido según yo Qué hueva güey, me dio el lag de mil y tantos Tengo, tengo TP en 50, tengo flash, corre hecho madre, según yo sí aguanto el split push y tengo varón ¿Cómo está? Bye Ni de pedo güey Ya se acabó el pinche SD top, voy para... ¿Qué plus sé con este lag güey? Qué pedo con este lag güey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, huevo! ¡Venga, chavo! ¡Venga, chavo! ¡No lo vamos a acabar! ¡Pero mínimo una torre! ¡Se lo acabamos, güey! ¡Oh, joder! ¡Perdón! ¡Dilo, perdón! ¡Perdón! ¡Qué pedo! ¡Lo acabamos! ¡Qué pedo, chavo! ¡Oh, jajajaja! ¡Güey, con todo y lag!